Música épica número 44. Nombre de la música, el más allá. Autor Darren Kurish, esta música es ideal para dar un toque inspirador épico a sus proyectos. Música épica número 44. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 44. Música épica número 44. Música épica número 44. Música épica número 44. Gracias.